Antes de ver el video por favor no se olviden de suscribirse y lo más importante de todo activar la campanita para que le den todos mis videos a su fin para ver más videos de mi Rancor y bueno y nada más por esto y sigamos con el video. Bueno, adiós mamá, chau, chau. Bueno, por fin mamá se fue así que tengo toda la casa para mí, aunque la última vez rompí las mesas de los muebles, pero este es mamá no se puede dejar conmigo porque no voy a hacer nada más, bueno voy a ir a mi habitación, voy a ver qué puedo hacer yo aquí, voy a jugar con mis juguetitos, oh, este es el cohete de Ram, la verdad que espero que Ram esté bien porque mamá se lo llevó al hospital, así que no sé qué le va a pasar, tiene gripe así que espero, bueno, espero que esté bien, vamos a ver si puedo jugar Maika en la computadora, vamos a jugar Skyward, si, bien, ¡Cara la partida! Bueno, es que ya me canse de jugar tanto Skyward en la, en Maika en la computadora, me aburre mucho, no hay más si no está acá Ram para jugar conmigo, pero bueno, ya sé, voy a buscar en Google, en Google, en Google, en Google, en Google, como ir a Skyward en la vida real, vamos a ver, si, ah, bueno, eh, buscando cómo ir a Skyward en la vida real, listo, bueno, a ver dice, ah, en la página, ¿Quieres ir a Skywars? Sí, 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 sí. Pues te enseñaré a cómo ir en esta página. Así que... Sí, por favor, sí. ¿Le hablas a una pantalla? ¿Es en serio? Idiota. Lo siento. Ahora sí, señor. Ahora sí, quiero ir, por favor. Está bien. Si me lo pides, por favor. Te dejaré ir. Está bien. Por favor, señor, que no conozco. Por favor, déjame ir a Skywars en la vida real. Está bien. Deseo concedido. Afuera, si sales de tu casa, habrá un portal que te llevará directito a Skywars en la vida real. Así que, niño, aunque esto digo que es muy peligroso, voy a perder vida. Así que... Sí, 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 sí. No me importa. Si creo que es Skywars. Sí. Eh... Ok, mejor que deje de llover, ¿no? Es peligroso ir afuera así si no para de llover. Eh... May no. Creo que voy a adelantar a ir sin ramp. Ah, ah, lluvia. Ah, ah, está lloviendo mucho. ¿Y el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¡Ahí está! ¡Ah! Me mojo, me mojo, me mojo. Eh, voy a entrar, voy a entrar. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Estoy en serio? ¿En serio? Eh... Es más... ¿Eres que voy a la vida real? Eh... ¿Es en serio? A ver... ¡Oh! ¡Qué lindo, un monito! Hola. Hola, monito. Hola. Sí. Bueno, chicos. No puedo creerlo. ¿Esto es el chico de la vida real? ¡Es me de Hypixel! ¡Oh! Hypixel. ¡Oh! Bueno. Ahora sí. Por fin. Yo soy yo, soy su realidad. Me summon una partida en... ¡El insane! Como siempre quise. En la vida real. ¡Oh! 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 Vamos a ver si me toca los mobites que salió... que subió el tío o algo. Eh. La verdad es que espero algún día conocer a Vita, a ver como... como nos sale. ¡Perfecto! 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 Yo no se juega muy bien, chicos, así que... ... a ver... Por favor, chico, no me... No me voluñe, no me voliñe. No, por favor, no me voluñé. maten plis quiero a la partida por favor sí llegué al centro con un pesto no me siguen me siguen no no please no por favor no puede ser no puedo creerlo no no puede ser no 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 me salvé la vida perfecto no hay nada no puede ser que chafa pero bueno como el tipo primero es el skyward sí por fin de mi vida ok creo que me están siguiendo lo siento no puedo oler a ver vamos a ver si puedo conseguir por fin un peto que no encuentro nunca no sé por qué no estoy contando peto yo quiero un peto o sea no es que es la vida real es muy injusto ay no pero bueno por qué por qué la verdad porque rango se enfermó yo quiero jugar con él y estar acá en porque porque me ve rango se enfermó yo quiero jugar con él acá en el skyward la vida real pero parece no va a poder ser pero bueno pero que se cure pero que se cure no encuentro nada importante quedó poder hacer una muy buena partida en la vida real como el como la hago en el jueguito así que es el main que así que va bien vamos a tomar otra posición de vete en el juego wow con casi se siente oh siento si tengo un ardor en mi cuerpo ay me pica mami porque a ver cierto que me se fue el doctor con con bebé ram así que no 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 please y y y y y y como como sabes como sabes lol pero ahora soy bebé con yo quiero que no veo que no veo que no hay otro canal o 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 ¡Gracias! Espero que veas nuestro próximo video. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha roto! ¡Me ha roto! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Por qué? ¡Buena partida! Bueno, me he dado cuenta que jugar... Me he dado cuenta que jugar acá en Hypixel a vida real es muy, pero muy difícil. Así que quiero volver a mi mundo real. Y quiero jugar a Maika como me parecía que vos siempre lo dices. Así que por favor, señor, que desconozco. Por favor, déjame volver. Así que chau, Hypixel. Chau para siempre.